La experiencia fue maravillosa. Fue una experiencia muy bonita. Estoy con un grupo de gente que son geniales y que he aprendido mucho de ellos. ¿Quién es eso? Es el chico de yoga. ¡Dame! Permítame ponerle algo más adecuado. Gracias. Ahora, ¿quién está listo para el yoga? Esto se vuelve mejor y mejor. Yo creo que nos enseñamos mutuamente. Es un tipo lleno de energía, lleno de positivismo, de tantra, de sensualidad, de sexualidad. Y eso es lo que él tiene que emitir a sus parejas para que lo usen entre ellos. Bueno, sí, eso es bueno. Eso es bueno. Muy bien postura. Sí. Encouragement. Así que voy a transferirte mi energía. Voy a transferirte mi karma. Aquí está mi karma en ti. Un par de meses de comer menos de lo que usualmente, porque yo soy pico, pico suelto. Y mucho cardiovascular, correr. Voy a transferirte mi arma en nuestro terapista. Voy a dispararte a ti en la cabeza. Y a la que le dices si no lo vamos a hacer. ¿Qué dirías? Ponlo en ti. Voy a colar esto. Bueno, mi gente, soy Carlos Ponce. Un saludo muy cariñoso a todos los que no ven a través de Report de Hollywood. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!